Hola fans de Clay Barker, Argentina y Latinoamerica. Bueno, antes que nada, hola, cómo están, etc, 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 siempre digo etc, perdonen, perdonen porque digo etc, y si algunos hermanos latinos no entienden mi habla, por favor háganmelo saber, estoy haciendo este broadcast a las 2.58, casi 3 am de la mañana en Argentina, Buenos Aires, o sea que, como que no tengo suerte. Bueno, ahora concierne, no, concierne no, perdón, ahora con respecto a la página de fans de Clay Barker, Argentina, repito, perdón que algunas cosas no las traduzca, la mayoría de las cosas que comparto del Facebook oficial de Clay, así como de Clay Barker Revelations, o otras páginas así, y no las traduzco, es porque a veces, o una, no me alcanza el tiempo, o dos, siento que no necesitan traducción, siento que hablan por sí solas, si les molesta que no las traduzca, avísenme y empiezo a traducir todo. Segundo punto, eh, la entrevista con Chris Griffiths, Chris Griffiths, que estaba programada para el, ya les digo, porque estoy re perdido en la página, y creo que lo están viendo conmigo, eh, yo soy el único que mantiene esta página, les sabéis, o sea, que es un tema, o sea, estaba programada para el, 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 viernes 19 de septiembre, estamos a 28, lo que pasó fue lo siguiente, no pasó nada malo, la entrevista se va a hacer, perdonen que no avisé, les pido perdón, y perdón si fumo en cámara, no fumen, hace muy mal, eh, la entrevista estaba programada para esa fecha, pero Chris está, eh, está muy ocupado con el, eh, con las entrevistas de Leviathan, eh, la historia de Hellraiser y Hellraiser 2, todo este documental que vamos a tener va a ser impresionante, eh, eh, ahí, el tema fue que, bueno, estaba ocupado y me dijo si poníamos eso en algún otro momento, y todavía estamos viendo cuando él se puede liberar, igual Chris es excelente persona, nunca tiene problema, eh, pero está muy ocupado con Leviathan, la historia de Hellraiser y Hellraiser 2, sí, mi inglés es una mía, no, perdón, eh, bueno, eh, entonces, yo había puesto la foto, y bueno, no pasó, pero va a pasar, no voy a decir cuándo, en algún momento va a pasar, cuando ya se haya hecho la entrevista, seguramente yo voy a poner, la voy a poner en, la voy a poner en fans de Clive Valker Argentina, repito, nadie se sienta ofendido porque diga Argentina, diga Argentina solamente porque yo soy argentino, y yo inicié la página, no por derechos de autor ni nada por el estilo, porque no tengo derechos de nada sobre esto, solo es una página para mirar, para mirar todas las obras de Clive, y todo lo que nos gusta de él, eh, solo los puse como diciendo, bueno, yo nací en Argentina, me voy a poner en Argentina, y después, si se fijan en la url, dice facebook.com barra Clive Valker Latinoamérica, o sea, no se sientan excluidos, y lo mismo va para la gente de Norteamérica y Europa, y lo mismo va para la gente de Norteamérica, y Europa, y si no conoces español, por favor, unirá en cualquier manera, y podríamos tener un buen momento, aquí. Bueno, sacando de eso, eh, Clive estuvo ayer, 27 de septiembre, en Days of the Death, en San Diego, en Days of the Death, si, eh, presentando el libro Imaginal de Thomas Negoban, que yo lo entrevisté pueden ir a las entrevistas de acá en About y en Álbums lo entrevisté y él me explicó un poco de cómo estaba haciendo el libro que esto y lo otro, eso fue creo que el año pasado al fin salió el libro de Thomas no digo de Thomas sino que de todas las obras de Clive más potentes que más nos gustan, de todas las obras de Clive en un libro un masacote así, como pueden ver en la foto de Hellraiser oficial de Clive que está al lado de Ashley, esta foto fue ayer está al lado de Ashley Ashley dibuja realmente espectacularmente bien, es hermoso como dibuja Ashley es una lástima que no sé no sé si se esté dedicando al cine o al teatro o no sé qué pero es una lástima que no sea no haya tenido tanta repercusión después de Hellraiser en Estados Unidos porque lo usaban para comerciales o para miniseries para mí es una actriz muy buena parece que no envejeciera nunca y ahí lo tenemos al maestro creo que la foto se debe estar viendo perdón si hago alguna boludez boludez, ahí está me equivoqué bueno, ahí lo tenemos al maestro que justamente está firmándole el libro a Ashley y ella había dibujado en la hoja blanca si no me equivoco un cuervo y da la casualidad que Clive le estaba dibujando un cuervo en el libro a Ashley y ahí como ven la sincronicidad que dice justamente en la descripción de la foto no sé quién es estar a cargo de la página de Clive ahora pero parece que es gente que más o menos sabe pero ya no más verlo a Clive para mí es una bendición no por enfermo mental sino porque lo admiro con el alma y con el corazón y a Ashley me encanta a Ashley me encanta me queda ahí mejor porque si no me voy a ir a medio de la mierda bueno después hoy 28 acuérdense hoy 28 hoy 28 28 de septiembre vamos a Nicolás Buhmann-Bins Nicolás Buhmann-Bins de Chaterer hoy domingo 28 de septiembre Nicolás va a estar hablando con Shen y Silvia Soska las chicas estas que son bastante lindas que hicieron la película perdonen que esté lento pero las tengo que buscar porque no me acuerdo el nombre la vi y me encantó y perdonen por este 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 atraso sonó mal y escribí cualquier cosa no sé por qué me salió una cosa creo que están viendo si lo están viendo si como no me acuerdo como se llamaba vamos a Shen y Silvia Soska para si les les hacemos propaga porque bueno tiene que decir Nicolás Buhmann-Bins no dice como me metí en un quilombo terrible bueno van a ser preguntas y respuestas tiempo en Londres va a ser a las 7pm no si si lo ven desde Los Ángeles a las 11am a las 11am en Nueva York 2pm no entiendo una mierda en Londres a las 7pm Los Ángeles 11am y Nueva York 2pm ahí está igual yo nunca tuve problemas metiéndome salvo la última vez porque se me se me me agarró tendinitis en el hombre izquierdo y no pude estar y bueno va a estar lo único que no entiendo es que dice Shen y Silvia Soska y después va a estar también con a ver a ver si no me equivoco con Simon también a las 7pm al mismo tiempo eso no sé le tendría que preguntar a Nicolás con Simon Bamford Buterboe y obviamente una cae en Nairil en The Lugash in the Crypt interview o sea Lugash in the Crypt significa la maleta en la en la cripta o sea que te llevarías cuando si podría llevarte algo que te llevarías a la tumba es un muy buen muy buen tema y sigo con lo mismo Shen Soska o gara Shen perdón si pronuncio mal about no estoy stalkeando nunca stalkeo ningún muro de Facebook ni nada por el estilo bueno después tenemos también la noticia de Jovan Kavukovic con Robin Banner que que están haciendo ya que el Inés con Lina Hidi de Game of Thrones no sé si están haciendo ya deben haberlo terminado porque en cuestión de lo poco que sé de de cine yo creo que eso ya está más que en preproducción y ya está para que salga y estoy buscando cuarenta millones de veces el mismo lo vamos a sacar lo vamos a sacar es la American Mary American Mary que le hicieron en el 2012 a ver tenemos American Mary yo la vi me encantó la parte cuando Katarina 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 Isabel se tira el vaso de sangre es bastante excitante el rating de y me debe no es muy bueno que digamos yo le pondría un 7.8 o un 8 a mi parecer no quiero meterme en un problema pero se estrenó en el Reino Unido el 11 de January February de enero bueno esto creo que no se estrenó acá en la Argentina no me acuerdo creo que sí es muy buena la recomiendo mírenla porque hoy o sea domingo va a estar Nicolás Burman hablado con Jen y Silvia Soska vamos a ver qué más hicieron Jen Soska hizo dead hooker in a trunk prostituta muerte en un ah en un no me sabe cómo decirlo en castellano en un baúl sí Tarantinos Bastards no sé qué es eso Fly Like a Girl BBC Of Dead 2 bueno acá tienen no pueden ver ustedes también bueno volviendo a fans de Claybarga Argentina después también tenemos todo lo que es cómics Hellraiser Bestiary y Nybrick de la cómic bueno después tenemos el libro Imaginar de Thomas Negoban después tenemos acá lo tienen realmente es muy caro pero vale la pena pero yo no tengo dinero en este momento después tenemos esto que es buenísimo todo lo todo lo de Leviathan que por suerte son me taggean a mí los chicos de Gary Smart me taggean en las cosas nuevas que pone tenemos póster de Jacqueline que son ilimitados que más hay que más nuevo hay después salió bueno en lo que había posteado esto promo para Hellraiser Bestiary que se llama Resolvelo y si se fijan bien yo porque soy medio friki es la casa de Clive donde está filmado y esas cosas también son de Clive que están ahí y al principio del del corto este van a ver que dice en un momento hellboundesires.com y como que dice cargando y ustedes yo saqué eso lo primero que vi fue eso y dije que raro me llamó la atención y lo primero que hizo fue entrar en la página y es una página solamente con una foto fija no hay nada interactivo no sé si hiciera alguna pista para algo o etcétera ya terminó sacando eso de tema ya terminó Next Testament después sale WeWork en te podés ganar WeWork creo que esto ya pasó perdón en creo que en ah ah mierda en si en ebook o algo así después tenemos una nueva fan que puso fotos de de sus fotos vaya la redundancia firmadas por por barbie wild y nicolas bruman vince después jovanka bukovic eso es lo que más me está costando hacer o sea a mí me encantaría poder entrevistar a jovanka pero no para preguntarle sobre ya que el tema es que todos se piensan que voy a o sea bueno estamos hablando con más o menos gente de hollywood y algunos tienen el ego muy alto o o muy bajo pero para que sean una idea la vez que 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 hablé con clive clive no es egocéntrico en absoluto es lo más humilde que hay y el hombre te puede hablar horas y horas y horas y horas y no te vas a cansar nunca de escuchar bueno jovanka no yo le dije si podía en algún momento hablar o lo que sea o escribir algo aún así yo le hago propaganda y no ni siquiera me da ni 5 si entienden no me da bolilla después hay algo que me molesta mucho de fundraiser bestiary si lo están viendo es muy feo dibujado esto no sé quién quién elige esto es espectacular espectacular en night me gusta pero no está tan lindo dibujado o sea pero esto es horrible no sienten lo mismo es horrible no entiendo nada lo que hay en la imagen si está como en un lugar medio taxidermista pero pingel parece que midiera un metro veinte o sea es muy feo por suerte solo un dibujante que dibuja así que feo perdón pero bueno lo tengo que decir después tenemos a Dave Richardson que colabora constantemente con Clive y acá tienen la caja con el dibujo de Clive sobre la máscara de Decker que lo pueden encontrar en el libro de Cabal y es muy bueno lo hacen bronce en 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 varios materiales y está haciendo eh el de la portada de Abarat Absolute Midnight en como un mural ya lo hizo en chiquitito lo hizo en después al fin Navarat en español no vamos a oír mucho con la portada pero capaz que algo cambie eh mucha gente en España se quejó pero bueno todavía ni salió el tema es que por suerte Oz Editorial lo va a publicar trae esto esto es hermoso lástima que no está a color eh el mapa de Abarat y la verdad que estoy muy contento porque sería algo que para gente que no puede no sabe inglés o no nunca pudo aprender o lo que sea que pueda meter en los mundos de Clive después subo muchas exposiciones después mucho más no puedo decir acá está lo que digo el Bestiary número 3 no me acuerdo hasta cual leí hasta ahora y después ya hay muchas cosas que que bueno ya ya me estoy yendo eh en resumen por favor si puedan tenerme paciencia puede ser que los videos sigan siendo así si no les molesta y las entrevistas no van a ser así si ojalá la gente se se pueda comunicar más conmigo o sea la gente relacionada con el mundo de Clive todavía no tenemos ahora igual tenemos el mensaje de ella que ella fue la primera en darnos el mensaje ese de la caja y nos saludó eh pero bueno es una cuestión de tiempo cuestión de espera cuestión no no sé si espera cuestión de sí cuestión de saber esperar y cuestión de tratarlos a su manera porque hay algunos que son muy bien y como verás seguro lo mismo con Valentina Vargas que yo me cuando que trabajé en Bloodline en San Jalic me contacté 40 millones de veces no los estoy más o menos ni siquiera creo que estoy exagerando con el manager y él me dijo si, si ya vas a tener tu video para la página nunca me lo mandó y nunca lo hizo pero tampoco así que eso me pareció una falta de respeto porque sinceramente yo no estoy haciendo nada ilegal yo no estoy mostrando nada ilegal al contrario lo que estoy haciendo es querer esparcir todo lo que es Clay Barker en Latinoamérica América Central etc así que bueno espero que esta foto realmente me quedó acá espero que les haya servido todo lo que les dije si no entendieron algo bueno por favor me avisan y voy a seguir haciendo cosas en la página el tema es que lo principal era más que nada tengo en las entrevistas o subtitular videos de Clay o cosas así si quieren algo en especial me avisan o me lo dejan saber en la página porque pueden escribir en la página así como también pueden postear no está trabado eso no está prohibido o sea pueden postear una foto en la página que tenga que ver con Clay Barker obviamente y sus mundos o algún actor etc pueden compartir información todo lo que quieran y bueno eso es todo y muchas gracias a todos los fans de Clay Barker Latinoamérica y Argentina creo que esto fue todo si me olvide algo como siempre perdón y espero que sigan veniendo y seamos más somos 155 traigan más gente así somos cada vez más y se cada vez más y bueno ahora para cortarlo tengo que hacer esto así que nos vemos en la próxima no creo que va a ser muy lejos así que saludos fans de Clay Barker Argentina y Latinoamérica